¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Total calidad de mano de obra, gerenciamiento de obra, obviamente la disciplina con la cual han estado ejecutando. ¿Qué es la metodología BIM? Sabemos que construyendo con los métodos tradicionales es muy difícil que una obra de este tamaño se cumpla en tiempo y en presupuesto. Y aquí están cumpliéndolo en tiempo y en presupuesto y con todo el tipo de análisis que necesitan hacer de sustentabilidad, de calidad, de experiencia para la gente, de métodos constructivos, de acabados, de todo lo que están haciendo, creo que ha sido gracias a la herramienta BIM que han podido hacer todo esto que están haciendo y por supuesto con el compromiso de la gente que ha estado involucrada en el proceso. Yo lo podría resaltar en tres elementos importantes. Para lograr el resultado que han logrado en tan poco tiempo, yo veo un elemento de una muy buena gerencia que lo atribuyo a la disciplina que tiene la CEDNA. Dos, la mano de obra en el sector de construcción en México es realmente fabulosa. Y tres, el haber podido utilizar la tecnología que está disponible y que hayan aprovechado la metodología BIM o MIC, definitivamente hablan muy bien del gran trabajo que han hecho. Va a dar gusto volver a viajar con estas instalaciones y es mucho más de lo que teníamos en mente que iba a ser el aeropuerto.